Ocho muertos, un desaparecido y varias personas aisladas dejó hace casi dos meses un aluvión en San José de Maipo. El plan invierno 2017 busca ser más eficiente a la hora de prevenir a la población en este tipo de fenómeno natural. Y tal como ocurre cuando hay alerta de tsunami en la costa, con un mensaje en el celular se avisará cuando haya riesgo aluvional, para que evacúen las zonas peligrosas. Se incorpora el sistema SAE en materia de avisos focalizados ante riesgos aluvionales. Es decir, se van a ocupar los teléfonos celulares de las zonas en riesgo en caso de un eventual riesgo aluvional para poder comunicarle oportunamente a las personas. Y que ellas también puedan colaborar en las actitudes de prevención. Eventos naturales con los que hay que aprender a convivir, pues debido al cambio climático, son cada vez más frecuentes. Sobre todo en los 36 puntos críticos de la capital, donde 12 de ellos son zonas de anegamiento, 12 zonas con riesgo de desborde y 12 pasos bajo nivel. No podemos pronosticar ni hacer una proyección de cuándo va a ocurrir, precisamente qué día y a qué hora un aluvión. Pero sí el sistema cuenta con la información necesaria para anteponerse a ciertos escenarios que configuran la potencialidad de generación de un aluvión. Y en ese sentido es importante el trabajo previo porque nos desarrolla la capacidad de poder poner en aviso a la población. De eso exactamente se trató la reunión que sostuvo el Intendente Orrego con los alcaldes de 7 comunas cordilleranas para coordinar cuáles serán los protocolos de acción frente a posibles aluviones. Los cuencas o quebradas, no convertirlos en vertederos porque finalmente eso es un perjuicio que se le hace a toda la población que pueda disfrutar de estos bienes nacionales de uso público. Los vecinos que viven en las zonas precordilleranas también tienen que tener conciencia respecto de los eventos hidrometeorológicos que son aquellos que los ponen en riesgo. Es decir, cuando hay un evento, cuando hay alerta, tomar las medidas de autocuidado respecto de las visitas a la montaña, pero también tener claro las zonas de evacuación de sus propias comunidades. Pero no solo se pedirá que la gente y los municipios actúen, también se exigirá a Aguas Andinas una reacción inmediata tras el corte de suministro que se suele provocar tras la ocurrencia de un aluvión. Ivana Vargas, CNN Chile.